Hay nuevas directrices, nuevas regulaciones del Manual de Políticas de Regulaciones de Inmigración de USAIS respecto de los peticionarios de EB1, de EB1 que está basada en las habilidades extraordinarias. Vamos a ver de la A a la Z de manera completa cuáles son esas regulaciones, de qué se trata esto y por supuesto estén de principio a fin para aquellas personas que desean la residencia permanente a través de una visa de inmigrante. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de una nueva política, de nuevas regulaciones que van a regir la petición EB1 de habilidades extraordinarias, sobre todo para personas que están en el ámbito del deporte, de la educación, de la cultura, del arte, de los negocios y también para profesores universitarios. Vamos a ver cuáles son esos cambios, de qué se trata y pues obviamente es de interés para todos ustedes que estén atentos respecto de estas nuevas regulaciones y sobre todo lo que les quería expresar también es que ustedes tienen la oportunidad para lograr la residencia permanente a través de otros mecanismos. Muchas personas nos preguntan, pero bueno, yo no sé cómo puedo lograr la posibilidad de ir hacia los Estados Unidos. Y quizás usted tenga habilidades artísticas, usted tiene habilidades en el deporte, tenga un tipo de habilidad que conduzca a que con base en esa evidencia, con base en esa experiencia, en la preponderancia y la evidencia y sobre todo por ese endeavor, en endeavor significa todo ese cúmulo de experiencias que usted ha tenido durante toda su vida pueda satisfacer los requisitos federales y pueda lograr la residencia permanente y finalmente la ciudadanía americana. Se lo digo modeste aparte como lo hemos hecho muchos a través de la visa EB1 que es la visa más prestigiosa que exista. Se lo digo porque yo lo hice como deportista que soy, también logré la posibilidad de la EB1A como deportista. Así que ustedes también lo pueden hacer si tienen cualidades extraordinarias, si son profesores universitarios que puedan, digamos, evidenciar que ustedes tienen esos altos niveles en su ámbito específico. Es por ello que les pedimos que le dé like a este video, que es un material de contenido, es un material importante que quizás pueda beneficiarlo no solamente a ustedes, sino también a otros que quizás puedan tener dichas cualidades extraordinarias. Así que les invitamos también para que visiten nuestra página web abogadoluisvictoria.com y allí van a encontrar nuestro blog con todos estos artículos importantes de la nueva regulación, en las nuevas tendencias políticas en relación con la ley federal de inmigración y pues por supuesto con base en la que estamos viendo en este momento en nuestro importante video. Vamos a hablar que básicamente la EB1A ha sufrido una serie de modificaciones, adiciones para efectos de ir perfeccionando la interpretación que el oficial de inmigración va a darle de sus requisitos, las evidencias que usted ha enviado para que este oficial de inmigración pueda tener un entendimiento y una interpretación idónea respecto de lo que tiene que ver con las habilidades extraordinarias. Es decir, usted, el objetivo principal es que satisfaga esas habilidades extraordinarias a través de evidencia relevante que conduzca a su oficial de inmigración a inferir que usted cumple dichos estándares, dichos criterios que básicamente lo van a también a direccionar a usted a que logre la residencia permanente, tal como lo han logrado muchos de nuestros clientes en los últimos días. Importante entonces que ustedes sepan que la nueva regulación es tiene una directriz fundamental con base en todo lo que yo interpreto de esta nueva regulación de las políticas de y así es y es esencialmente que ustedes adjunten evidencia de calidad, evidencia bajo la preponderancia de la evidencia que conduzca al oficial de inmigración a tener una interpretación, una evaluación de los criterios regulatorios y que finalmente una determine bajo los méritos exclusivos de estos requisitos que usted tiene dichas habilidades extraordinarias. En resumen, en conclusión, son dos fundamentales elementos que ustedes van a tener que satisfacer para que el oficial de inmigración pueda tener una mejor interpretación de sus requisitos, de las evidencias que usted está adjuntando. Primer paso sería la evaluación de esos criterios regulatorios y segundo paso, el oficial de inmigración con base en esa calidad de evidencia que usted está suministrando determinaría bajo los méritos o es decir, una determinación final de méritos de esa evidencia que usted está suministrando si usted tiene las habilidades extraordinarias. La primera, que es básicamente la evaluación de los criterios regulatorios, tiene esencialmente el objetivo, el propósito que el oficial evalúe de cerca esa evidencia que usted está suministrando. En las nuevas regulaciones, en estas nuevas políticas se expresa, por favor, tiene que ser mucho más explícito y yo lo digo, es mucho mejor esta nueva regulación que como estaba anteriormente porque entre más regulación haya, mucho más objetividad puede existir. Es decir, si usted va a anexar un requisito que sea de calidad y que la evidencia determine que satisface los requisitos, el oficial de inmigración no va a tener mucha subjetividad y discrecionalidad para decir que dicho requisito no satisface un requisito de elegibilidad específico. Por consiguiente, si nosotros tenemos mucho más calidad en cuanto a la determinación de ese oficial de inmigración y pues obviamente se evita que haya más interpretación subjetiva, entonces va usted a tener más probabilidades. Ejemplo de ello entonces es cuando usted ha alcanzado la cima en los más altos estándares nacionales o internacionales y que usted adjunta la evidencia que determine que usted ha tenido un nivel significativamente superior que otros en ese mismo ámbito deportivo, artístico, cultural, entonces muy probablemente ese requisito va a ser aprobado y aceptado por el oficial de inmigración. La determinación final de méritos entonces sería la segunda fase que los funcionarios adoptarían con el propósito de tener una interpretación bajo la totalidad de las circunstancias que pudiésemos homologarlo también como algo lístico considerando que toda la petición para determinar la elegibilidad de acuerdo a ese estándar clarificaría que usted tiene dichas habilidades extraordinarias, demostrando entonces que usted ha tenido reconocimientos nacionales, locales, internacionales, no necesariamente y clarifico esto que usted tiene que ser un campeón mundial, un campeón olímpico o un ganador de un premio Pulitzer, un ganador de un premio Grammy, etcétera, no. Es también la posibilidad que usted adjunte una serie de evidencias que conduzcan que usted ha tenido una consecución de premios a lo largo de su carrera profesional que conlleven a inferir que usted tiene estas habilidades extraordinarias. Es decir, aquí viene entonces, vuelvo y repito, como hago hincapié en ello, las nuevas regulaciones tienen que ver con la calidad de la evidencia. Y la calidad de la evidencia importa. La publicación en revistas prestigiosas, tasas de citas, asociación con instituciones líderes, invitaciones para hablar en conferencias reconocidas y becas, digamos, internacionales. En relación con las publicaciones y revistas, si una persona ha publicado artículos en revistas de alto rango, especialmente si usted ha sido un colaborador importante para ello, entonces puede tener una evidencia sustancial a su favor. Por otro lado, las altas citaciones que usted haya tenido respecto de un artículo profesional que usted haya escrito también es otro nivel importante de significancia para que esa evidencia tenga un buen reconocimiento por parte del oficial de inmigración. La asociación con instituciones líderes en donde se evidencia que estas asociaciones tienen importancia dentro del ámbito en el cual usted se haya desempeñado, también es importante esa evidencia. También invitaciones a conferencias de relevancia internacional o nacional en donde usted haya sido partícipe, haya sido un invitado especial, reconocido y que haya tenido un prestigio dicha, digamos, conferencia a nivel de ese ámbito exclusivo que usted se ha desempeñado es una evidencia importante. Y por último, que usted haya sido un renombrado investigador, científico, profesor universitario o quizás un deportista que haya dictado seminarios alrededor del mundo. Entonces estas personas pues obviamente pueden evidenciar que tienen un nivel diferente, un nivel superior a otros que están en ese mismo campo. En conclusión, las nuevas políticas de USCIS se centran en la calidad de la evidencia, es decir, con ejemplos prácticos se, digamos, direcciona cada criterio a que usted debe suministrar no evidencia que no sea relevante para el caso, sino que sea evidencia que satisfaga los criterios de elegibilidad, que recordemos que son 10 criterios de elegibilidad para habilidades extraordinarias y que básicamente usted debe satisfacer tres de ellos con el propósito de que usted pueda lograr la residencia permanente. En este instante nos han aprobado el más reciente, fue un futbolista profesional y que pues obviamente trabajamos muy arduamente para que esta persona, este gran deportista, lograra la posibilidad de satisfacer los requisitos de elegibilidad a través de evidencia de calidad, evidencia como lo está expresando esta nueva modificación que sea relevante para el caso y que para las personas que buscan lograr esa residencia permanente, pues sea valuarte para que ustedes finalmente logren el tan anhelado sueño americano. Les saludo su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Por favor, dale like a este video, que es un material importantísimo que puede conllevarte a ti o para quienes lo puedan necesitar a lograr el anhelado sueño americano. Y por favor, suscríbete aquí a nuestro canal para que todos ustedes puedan beneficiarse de este importante material de contenido. También visita nuestras redes sociales y también mira todos los videos que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube, que a través de estos videos tal vez tú puedes generar ideas y puedes lograr también el anhelado sueño americano. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí en nuestro canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias!